Esta pista y tobogán de hielo, ayúdenos por ahí a contar por favor. ¿Listos? A la cuenta de tres, hacemos esta inauguración formal de la pista de hielo. Una, dos, tres. Entonces, de esta manera quedamos inauguradas estas fiestas de sembrinas con esta pista de hielo y tobogán. No sin antes, vamos por ahí a escuchar las recomendaciones generales del uso de esta pista.